Servicio, cuidado, remate, gol! El capitán de los rayados, José María Basanta, ya es mexicano. Basanta, defensa central de Monterrey, recibió en la tarde de este lunes su carta que lo acredita como mexicano. Con este paso, terminó el problema del equipo con sus jugadores no nacidos en México, ya que al convertirse en elemento nacional el calzaca 15 al vía azul, no tendrá que salir nadie del plantel. En el torneo de clausura 2013, el naturalizado mexicano cumplió con su décimo torneo jugando en nuestro balompié, y con su carta que lo acredita como jugador nacional, le permiten ocupar una plaza de extranjero, esto bajo nuevo reglamento de la liga. Basanta ha sido parte fundamental de los títulos que ha conseguido rayados en los últimos años, en la apertura 2009 y 2010, además de los tres títulos de la CONCACHAMPIONS y dos participaciones en mundiales de clubes. Con lo antes mencionado, Monterrey tiene ocupadas sus cinco plazas de extranjeros, con Eric Cardoso, César Delgado, Humberto Suazo, Dorlan Pavón y Lucas Silva. Este último recibirá su carta de naturalización en los próximos meses. Fuerza, coraje y liderazgo son algunas de las cualidades que caracterizan al capitán de los rayados, y que desde ahora a José María Basanta le podemos decir paisano. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey.